Ya tiene un tiempo la fecha y siento que me engañas Que ya te aburriste de mi, lo meto en tu mirada La última vez que nos vimos te volví a gritar sin importarme nada Se borran diferentes por las noches pero solo en las mañanas Ahora que vivo entre la sombra yo no era así, no sé que me pasó Ahora siento que te pierdo, por eso mi mente se me trastornó Con mujeres no se juega, me dijo esta moza mano, luego me sombió Te imaginé haciendo lo que yo hice, créeme me dolió Era tu cuerpo mi merced, lo tenía todo, ahora me juego diario en la pared Ya ni sé que voy a hacer, y en demonios tienes suerte por segunda vez Y es el norte, frente norte Vendeño Ahora que vivo entre la sombra yo no era así No sé que vivo, sé que me pasó Ahora siento que te pierdo, por eso mi mente se me trastornó Con mujeres no se juega, con mujeres no se juega, me dijo esta moza mano, luego me sombió Te imaginé haciendo lo que yo hice, créeme me dolió Era tu cuerpo mi merced, lo tenía todo, ahora me juego diario en la pared Ya ni sé que voy a hacer, quien demonios tiene suerte por segunda vez Música Música Gracias por ver el video